Tengo que decirte que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé Fueron más necesarios para aprender Y cuando te encontraras, lo sabría tan solo con mirarte Por primera vez, déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas que me No crees tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Cada día me jugaría por ti Y el dinero que no tengo ni de alguna corte Arroja por el suelo Solo por ti, solo por tu ave, si es tu cara Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Es que puedes ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Bravo, fuerte, el aplauso para la Alianza Azul Alianza Azul, Alianza Azul, no se vaya, no se vaya Alianza Azul, venga, venga, venga